Los directores de la entidad binacional Yacireta Ingeniero Ángel María Recalde, margen derecha, y el doctor Humberto Osquiabón, margen izquierda, inauguraron oficialmente el stand del ENTE en la Expoferia 2016 de Mariano Roque Alonso, que fue galardonado por el comité organizador como el mejor local del sector binacional. Es superior la expectativa porque la gente joven hoy tiene una manera muy peculiar de comunicarse a través de las redes sociales, y esto realmente inundó las redes sociales, hubo mucha promoción, no contratada, sino que espontánea, y eso evidentemente ayudó para que la gente venga, no solamente la gente joven, vienen los padres, y en fin, personas de todas las edades. Por su parte, el director argentino, doctor Humberto Osquiabóni, comentó estar orgulloso por el stand, que fue electo como el mejor. Muy contento y muy orgulloso de nuestro stand, que además ganó el premio, y la verdad que hace justicia a lo que es Yacyretá, lo que significa, que muchas veces no se lo conoce por estas facetas, el tema medioambiental, el tema social, además obviamente de la magnificencia de la obra de ingeniería, ¿no es cierto? Las instalaciones ofrecen un espacio innovador, con un circuito que inicia en una sala donde se observa un holograma que representa a los orígenes del complejo binacional, específicamente la isla Yacyretá y la comunidad indígena que habitó el lugar. Continúa con una sala tecnológica de 360 grados, con imágenes virtuales de la central hidroeléctrica y sus atractivos, como la sala de máquinas, los vertederos, la esclusa de navegación, entre otros.